Les voy a decir también quien nos se le va bastante, y todo mundo lo sabe. Los mismos fans a veces nos se le van bastante, y después nos sentimos intocables, de verdad. A veces nos hacen un daño. A mí cuando me ponen que abeja reina y que abeja reina, ¿yo saben qué digo? Yo digo, ay, ¿cuál pinche abeja reina? Esa es la hija de Jenny Rivera, la chiquis, la que dice que ella es abeja reina. Yo no. No, no, que tú eres la que mandas el clan. O sea, no, yo no mando ni madres. Yo soy un normal como todas. Porque si una se la cree, vale madre todo. Te sientes intocable la más, pero todos quieren, ay, todos quieren grabar conmigo. Ay, no, 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 y huyes, y te sientes la, y te, y te sientes, ay, sí me entienden. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Yo ahorita me están pasando cosas bonitas, pero todo es gracias a ustedes. La neta. Yo por eso les he dicho a ustedes, o sea, vengan, disfruten del video, echen desmadre, pero no una obsesión de, ay, que si le dicen cosas, ay, vaya y pelea. Aquí en la casa, y aquí nomás vengan a echar pedo conmigo y ya. Es lo principal. Porque la neta, a veces los fans mismos nos dañan por elevarnos, hermanas, y porque una no tiene bien centrado los pies.